¿Y quién es? ¿Lasas pendejadas? ¡Usta vieja loca! Tío, cuéntanos otro cuento de Navidad Ya, ya Ahí está Sólo porque me estás rogando Y dice ¡Argio! ¿Te acuerdas? ¡Esa sí! ¿Qué fue ese? ¡Más quién me jodan! ¡Me calles de esa boca! ¡Esta Navidad no, hijo de perra! Estamos organizando una fiesta ¡Mamá! ¡Pieto! Es tan largo esto que es el Making Option. Ay, perdón, me olvidé la billetera. Con todo. ¡Felices fiestas! Eso no rima. Te...